Zonas donde van a tener la opción de llegar más soldados a Aguascalientes, que es lo que hemos estado solicitando, más Guardia Nacional. El domingo precisamente solicitaba yo a la Guardia Nacional el patrullaje en las carreteras de León, Aguascalientes, en las carreteras a San Luis Potosí, en las carreteras de Zacatecas y Jalisco. Y estamos pidiendo ese apoyo tanto de la Guardia Nacional como del Ejército, porque aquí todos somos parte. Y como saben, pues no puede suceder una situación de alto impacto aquí en Aguascalientes. Nosotros vamos a seguir abonando la paz y la tranquilidad. Comentarles que en el tema de seguridad, pues hemos estado reforzando todo el blindaje a Aguascalientes. Pues aquí en Aguascalientes, como siempre lo he dicho, nosotros vamos a trabajar con lealtad hacia el ciudadano. Y si alguien está haciendo actividades en contra de la ley, pues nosotros tenemos que actuar. Nosotros somos un Estado que actúa y que también previene. Y vamos a estar coordinados los tres niveles de gobierno. Bueno, estamos coordinados. Hace una semana y media aproximadamente fui a ver al Secretario de la Defensa Nacional, a quien estuvimos platicando sobre algunos otros proyectos que tenemos aquí en Aguascalientes para seguir blindando nuestro Estado. Hemos tenido reuniones permanentes con el Ejército, la Guardia Nacional, y sobre todo con los policías municipales, con los presidentes municipales. Y simplemente este mes se entregaron 164 nuevos policías, para tener un total de 264 nuevos policías en este año. Todavía nos falta por entregar 75 unidades de seguridad pública. El próximo año nuestra meta es llegar a otros 300 policías más. No es sencillo, porque de cada mil que se registran salen 100, por todos los controles de confianza y exámenes que se les realizan. Y por eso nuestro objetivo son 300 policías más para el próximo año. Y 200 patrullas más que llegarán en enero, más otros temas de tecnología, como cámaras con reconocimiento facial y de placa, seguir poniendo en los municipios, como es El Llano, como es Tepesalá, en donde vamos a estar blindando nuestro Estado. Ya pusimos este año 50 cámaras en Rincón de Romos, 45 cámaras más en Pabellón de Arteaga. Vamos a seguir comprando más tecnología. De hecho, para el próximo año viene más tecnología para Aguascalientes, para tanto el C5 como también para las patrullas, porque tenemos patrullas que no solamente es El Cascarón, sino que tienen equipamiento. Tienen equipamiento y a los policías estatales como municipales estaremos equipándolos también para el próximo año con más tecnología y con más herramientas para seguir blindando nuestro Estado. ¡Gracias!